Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy traemos por primera vez al canal a la cantante Carla Morrison. A propósito, ¿eres cantante? ¿Sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal y saber si lo que estás haciendo está bien o está mal? Te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, tenía muchísima curiosidad por escuchar a Carla Morrison porque también me la han recomendado muchísimas veces. Ya saben que primeramente me gusta ponerme en contexto cuando es su cantante que traigo por primera vez. Así que quiero saber, ¿quién es Carla Morrison? Carla Patricia Morrison Flores, nacida en Tecate, Baja California, México, el 19 de julio de 1986. Conocida artísticamente como Carla Morrison. Es una cantante, compositora, filántropa. Actriz y productora mexicana. Ha sido ganadora de tres premios Grammy Latino. Dos por Mejor Canción Alternativa con Déjenme Llorar en 2012. Y Vez Primera en 2016. Y uno por su álbum debut Déjenme Llorar, certificado platino por la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas. En 2009 lanzó su primer EP, Aprendiendo a Aprender. A poco tiempo de sacar este disco se posicionó entre los productos musicales más prometedores de la nueva escena mexicana, llevándole a actuar en gran parte de México. Posteriormente la cantante Natalia Lasburcade se interesó en ella y le ofreció producir un nuevo EP. Morrison ha logrado reconocimiento presentándose en países de Europa, Sudamérica y Estados Unidos. En 2015 saca Amor Supremo y un álbum acústico Amor Supremo Desnudo en 2017. Además de cuatro EPs, Aprendiendo a Aprender, Mientras tú Dormías, Jugando en Serio y La Niña del Tambor. Entre sus canciones más populares cuentan Hasta la piel, Disfruto, Déjenme Llorar, Te Regalo, No Quise Mirar, Compartir, Vez Primera, entre otras. Chicos, tengo muchísima curiosidad por escuchar la voz al fin de Carla Morrison, así que no vamos a perder más tiempo y vamos directo a la canción. Ya saben chicos que por derechos de autor tengo que ir fragmentando las canciones para no tener ningún problema. Así que dicho esto, vamos al análisis de su voz. Guitarrita. Bonito, unos acordes muy bonitos, piano, guitarra, nada más. Maravilloso, maravilloso. Guau. Ay, me pasa, me pasa con ella que creo que es una voz, no solamente la voz, creo que es ella, creo que es un todo, ¿no? Que te deja como, que te deja como hipnotizado, ¿no? Escuchándola, es como, es eso, es hipnótica, es una persona que te gusta escuchar y que te dan ganas de escuchar más. Pero es todo, no solamente la voz, no estoy hablando solamente de la voz. Daría cualquier cosa. Oh. Utiliza muchísimas dinámicas vocales, especialmente juega mucho con los volúmenes de la voz. Y eso es lo que te hace como envolverte, como mecer, como mecer la canción, ¿no? Daría cualquier cosa, ¿vale? Va y viene, va y viene. Eso es tan importante, chicos, para pintar la canción. Y entre todas esas cosas. Un poquito de boca de fray. Y entre todas esas cosas. Vale, un poquito de voz sucia al principio de la frase. Déjame quererte, entregaste a mí. Qué bonita. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita de voz tiene Carla Morrison, chicos. Tenían toda la razón del mundo que tenía que escuchar a esta chica. Me gusta porque crea magia, ¿vale? Crea magia, crea un ambiente completamente limpio, completamente romántico, completamente mágico. Solamente estos instrumentos no necesita más. Tiene magia en las cuerdas vocales, chicos. Quiero darte un beso. Perder contigo mi tiempo. Chulo, chulo. Quiero dar tus secretos. Cuidar tus momentos. Abrazarte. Esperarte, adorarte. Uy, me hizo acordar mucho. Adorarte. Es un... Este tipo de melismas me hicieron recordar mucho a Pablo Alborán porque es así un melisma muy, muy español. Muy, muy flamenquillo. No sé si tiene algo que ver o si le gusta. Pero justamente este final me hizo acordar muchísimo a Pablo, que también es muy íntimo para cantar. Comparten esa magia, digamos. Comparten esa magia. Ahora, justamente, la canción cambia de tercio por completo. Me ha tomado por sorpresa, pero es una canción maravillosa. Me quedo muy sorprendida con Carla Morrison, chicos. Me gusta mucho. Tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Uy. Ah. ¿Ves cómo juega con los volúmenes, no? A medida que va haciendo este estribillo con estos, con el O y con el U, va haciendo como varios volúmenes de la voz, ¿no? No, no es solamente, no se maneja estable constantemente en una misma dinámica, ¿no? Ella va variando y va jugando muchísimo. Va jugando muchísimo con las notas. Evidentemente, hace lo que quiere con la voz y me encanta porque canta en directo. Me encanta porque es sencilla para cantar y lo sencillo muchas veces llega muchísimo más que lo más complicado, ¿no? Y es una canción con unas tonalidades que llega a mucha gente. Es una canción fácil de escuchar y es un estribillo maravilloso que tú puedes corear y que tú puedes corear y es muy fácil de cantar. Entonces, claro, blanco y en botella. Esto es Maravilla Pura. También termina con voz prácticamente hablada a tiempos, prácticamente hablado. Juega mucho con... Va deslizándose entre las notas, va haciendo glizandos. Tiene mucho gusto. Uno puede cantar muy bien, tener una voz muy bonita, pero no tener gusto para cantar. Ella tiene gusto para cantar. Tiene ese duende especial, ¿no? Que se necesita para ser una cantautora, una cantautora que te llegue. Carla reúne todas las... Carla reúne todos los requisitos para ser una cantautora espectacular que te hace soñar, ¿no? Que te hace volar. Es súper, súper especial. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. ¿Ves? Contigo yo quiero envejecer. Tampoco exageran el vibrato. Es una forma de cantar... Eso, es una forma de cantar sin exagerar. Tremendamente afinada. Pega cada una de las notas. Da gusto escuchar a una persona tan afinada y tan pulida como ella. Y vuelvo a decir, es como si estuviera... Como si estuviera arrullando a un bebé. Es completamente maravilloso lo que hace. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte. Esta parte me encanta. Esperarte, adorarte. Es muy bonito lo que hace. Es la canción es maravillosa, chicos. Esta canción es un pedazo de canción. ¿Te das cuenta que no hace falta más? Que simplemente así tú puedes disfrutar de la música tan ricamente. No hace falta más que esto. A mí estas cosas íntimas, piano, guitarra y voz, o solo piano y voz, o solo guitarra y voz. Yo soy feliz. Yo no necesito más. Es una maravilla. Tenerte paciencia, tú lo cubres, mi ciencia, quiero darte un beso. Aquí activó lo que es el esfínter ariespilótico, un poquito de twang para hacer ese darte un beso. Digamos que creo que estamos llegando a la parte más aguda de la canción, que tampoco es muy agudo para ella. Yo creo que ella tiene una tesitura alta, alta. Si no es una mezzo, será una soprano. Darte un beso. Es un la. Darte un beso. Abierta un poquito más la boca. Se mantenía generalmente con una boca pequeñita, cantando muy íntimamente. Pero aquí ha querido explotar un poco más la canción para romper esa dinámica de tanto arrullo, tanta suavidad, tanto terciopelo. Porque es terciopelo. Lo ha roto un poquito, solo un poquito. Perderte contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte. La cambió. Esperarte, adorarte. La cambiaba. Madre mía del amor hermoso. ¿Cómo va uniendo las notas? Es una sensación que no lo puedo describir. Es una sensación mágica. No lo puedo describir lo que es capaz de lograr cantando justamente de esta manera. Supongo que es la primer canción que escucho de ella, ¿no? Pero supongo que este es su estilo y ya esta es su forma de cantar. Y creo que las demás canciones correrán la misma suerte, ¿no? Porque es maravillosa. ¿Se fijaron, no? ¿Cómo va encadenando la voz de pecho con una mix voice? Va cambiando la colocación completamente. Pecho. ¡Ay! ¡Qué corta se me hizo por el amor de... ¿De verdad? ¡Ay! ¡Qué corta se me hizo la canción, chicos! Por el amor de Dios. No me esperaba que terminara. No me lo esperaba. ¡Oh! ¡Madre mía! Carla, esta canción tiene que durar 20 minutos mínimamente. De verdad. ¡Uf! 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 Chicos, ha sido tremendo descubrimiento, ¿eh? Quiero más. Quiero más de Carla Morrison, sin lugar a dudas. Porque me parece... Me parece fantástica. Me parece fantástico que hoy en día, con la de cosas que estoy escuchando últimamente, que venga gente y que ponga un poco de sensatez al mundo de la música, y que escriba letras y que escriba música de verdad, yo de verdad lo agradezco de todo corazón, que existan personas mágicas como Carla Morrison, chicos. Les agradezco muchísimo que me la hayan presentado. Me ha encantado. Es maravillosa. Es una cantante, como vuelvo a repetir, que cumple con todos los requisitos para ser una excelente cantautora, que está al mismo nivel. Muchas veces uno ve un autor que escribe grandes canciones, pero vocalmente, pues le falta. En este caso, están a la par, vocalmente. Y como autora, es maravillosa en las dos facetas. Así que, súper completa Carla Morrison. Nada más es músico. O sea que, súper, súper, súper completa. Ahí donde la ves. Es súper, súper, súper completa. Chicos, muchas gracias. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal, me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y me harían muy feliz si me siguen también en mis otras redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Patreon. Ando por todos lados. Así que los espero, los espero por allí. Les voy a mandar un besito enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Gracias!